El servicio de parquímetros inteligentes en el cantón de Grecia continuará tal y como ha estado desde el pasado 10 de agosto, a pesar de los múltiples reclamos que ha hecho un sector del comercio. Así lo ha hecho saber el presidente municipal Edgar Alfaro, quien explicó que existen cifras que demuestran el éxito del sistema. El regidor Carlos Andrés Rodríguez ha hecho un estudio fehaciente por qué se debe utilizar el sistema que estamos utilizando en la municipalidad, el sistema de sensores con las aplicaciones que se hacen en los distintos negocios, por ejemplo en la tienda La Confianza, ahí se venden más de 400 boletas por semana y la gente está muy contenta porque siempre hay espacio para venir al comercio, la gente va al mercado, usted ha visto los videos que se han hecho del mercado, se ve completamente abarrotado, lo mismo las tiendas, estamos muy bien, estamos muy contentos, con mucho respeto se expuso porque una boleta física de papel no es lo más conveniente. El sistema que tiene Grecia lo quiere copiar Cartago, Desamparados, San José, Alajuela y Heredia. Además explicó que el precio de 600 colones por hora también cuenta con su estudio correspondiente, ley y esta tarifa no podría bajar, mientras que la disminución en las ventas que reclaman algunos comerciantes no son causadas por la aplicación de los parquímetros. Se hizo un estudio de 10 parquímetros aquí en Grecia, la tarifa promedio por ley es un 75% del valor que se está cobrando y da 572 colones, o sea, lo que se sube son como 30 colones para que lleguen los 600. El sistema da 7 minutos de desgracia para adquirir la boleta, o sea que sale como a colón, el minuto, 30 minutos por 300 colones, con 7 minutos de desgracia para adquirir las boletas. Yo creo que no hay ningún problema, los comerciantes van entendiendo que la gente está contenta y le gusta el sistema. ¿Los comerciantes siguen quejando de que las ventas bajaron desde el negocio? Vea, don Rodolfo, señor periodistas, el país está en una crisis, no es una cuestión del comercio de Grecia, el país está en una crisis general, lo que nunca se deja de comprar es el alimento, pero lo que son cosas que se consideran superfluas, eso sí baja las ventas. Si vos tenés tres pares de zapatos, pues obviamente no va a ir a comprar zapatos, pero la comida sí, y el mercado por eso que siempre está lleno, las tiendas de abarrotes, los supermercados usted llega y están llenos, tal vez algunas cosas que en ese momento no se necesitan, no se compran, pero la tienda La Confianza hizo una oferta y había más de 400 o 500 personas ahí comprando. Grecia cuenta con más de 350 espacios de parquímetros, con un valor de 600 colones por hora, estos pueden ser pagados a través de una aplicación para teléfonos inteligentes o en varios comercios autorizados a lo largo de todo el casco central. Los comerciantes opuestos piden una reducción de la tarifa, una muleta física y la eliminación de las líneas amarillas. Sin embargo, solo esta tercera petición se está analizando como viable.